El diario Excelsior nos dice que Jaco se estrena en el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil tiene previsto efectuar esta noche en Montreal el estreno mundial del espectáculo de Immortal World Tour. Un homenaje al fallecido artista estadounidense Michael Jackson con la presencia de varios integrantes de su familia. Cirque du Soleil dijo que varios integrantes de la familia Jackson, incluidos la madre de Michael, Catherine, y los tres hijos del cantante, asistirán al estreno en la noche de hoy que dará inicio a la gira mundial del espectáculo. Catherine Jackson dijo a través de un comunicado que está entusiasmada de ver cómo la visión y pasión de Michael por la música y el baile serán interpretados por el Cirque du Soleil para este Immortal Tour. Este singular tributo, el legado de Michael, honrará su espíritu vibrante y amor por la actuación, según expresó la madre de este fallecido artista. Veamos un poco estas preciosas imágenes del Cirque du Soleil. Impresionante las acrobacias que puedan hacer los artistas del Cirque du Soleil. Ojalá que este mismo show pudiese presentarse en nuestro país para que podamos ver de cerca y ver completo esta presentación que debuta hoy día. ¡Gracias!